Guarda para esta noche Todos los besos Que no nos hemos dado Desde aquel día Cuando la luna salga Te lo prometo Voy a pintar Sus cuerpos Con él Con él Caricia Saca del cajoncito Te lo recuerdo Aquella madrugada Que fuiste mía Aunque tú no me creas Te llevo dentro Haga lo que yo haga Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Y en las notas Cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvelo Y este necio Pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta Me pregunta Que tú hagas lo que yo más quiero 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 Y este necio Pero noble corazón Se la pasa preguntando por tu amor Se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta Y la ségen Крас po delta Te lo recuerdo C mean Eres tú Lo que yo más quiero Eres tú Eres Lo que yo más quiero Eres lo que yo más quiero Te preguntan Lo que yo más quiero Eres, sí Lo que yo más quiero Y en las notas cuando yo te pienso Por ti me desvelo Por ti me desvejo Y este necio pero noble corazón Se la pasa preguntando por dos Me pregunta por ti Me pregunta por ti Me pregunta Recuerda en tu vida Y te lo voy a pasar Y te lo voy a pasar